El deporte de Mislata está otra vez de enhorabuena. El balonmano que cuenta con un gran arraigo y participación en la localidad tiene nuevos campeones de España. Los chicos de categoría infantil de Club Balonmano Mislata se han proclamado campeones nacionales de su categoría poniendo en valor la apuesta por el deporte de base y escolar que existe en la ciudad. Como no podía ser de otra manera una victoria tan importante había que celebrarla con todos los honores. Por ello el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa y el concejal de Deportes, Toni Arenas recibieron en el ayuntamiento la expedición mislatera recién llegada desde Granollers donde se disputó la fase final a ocho. Mauro Longarini, director del Club de Balonmano Mislata también se sumó al recibimiento de los jóvenes deportistas. Allí, frente a sus amigos y familiares que esperaban impacientemente su llegada subieron al balcón del consistorio para ofrecer el trofeo que les acredita como campeones de España. Fue entonces cuando uno de los jugadores del club realizó la presentación de cada uno de los integrantes de la plantilla ganadora con un toque humorístico que hizo disfrutar a los allí presentes. Y en estos momentos que cosechamos cosas tan lindas como un título nacional lo más importante es que tenemos muy claro el camino por el que transitamos y que más allá de los éxitos, ganar, salir campeón, campeón de España. El alcalde Bielsa felicitó a la plantilla y cuerpo técnico por una victoria que nos hace sentirnos orgullosos de que estos chicos hayan puesto el nombre de Mislata en lo más alto. Su éxito nos reafirma nuestro compromiso y apuesta por el fomento del deporte base y escolar, explicó el Edil Mislatero. Lo más importante, sin ninguna duda, es el cómo lo conseguimos, por qué camino lo conseguimos, por el camino que marca este club de la mano de Mauro, de la mano de Jorge, Susana, y que lleva muchos años. Aquí está toda nuestra gente, nuestra familia, los chicos, y eso habla de que somos una gran familia. Y este logro es de absolutamente todos. Gracias. El equipo de Mariano Muñoz, tras una temporada histórica, llegó a la gran final ante el club deportivo Agustinos Alicante. Un intenso e igualado partido que se decidió por los penaltis. Tras el 27-27 final, el balonmano Mislata y el club deportivo Agustinos llegaron a los lanzamientos desde los 7 metros, donde la parada de Ferran González en el último lanzamiento del equipo contrario y la posterior transformación del gol de Nacho Bleda dieron la victoria al conjunto de Mislata por 31-32. Gracias. 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 Gracias.